Bienvenidos comunidad a una cápsula más de nutrición donde yo invito pero tú decides estuvo padrísima la semana de la salud hubo mucha interacción reestructuramos conocimientos agregamos información y vamos a darle para adelante porque ahora te trae unos tips muy sencillos para tu recreo porque nuestra nueva modalidad ahora es en casa este es un ejemplo de cómo una distribución a lo largo de la semana puede ser diferente para una sola persona o para varios integrantes de la familia los ayunos prolongados no están diseñados para todos y sobre todo en la etapa escolar no es lo más recomendable aquí empiezo con un horario de las seis y media de la mañana donde probablemente nos estemos despertando para comenzar nuestro día a algunos si les entra unas quesadillas o unos molletes para desayunar a algunos otros no quizá prefieren algo ligero y para la hora de lunch poder desayunar a la una de la tarde podemos meter otro snack para poder comer a las dos de la tarde en familia a las cinco y media de la tarde aquí hay una propuesta de un refrigerio para poder llevar a cabo una actividad física y poder cenar a buena hora para cumplir con nuestras horas de sueño en el ejemplo dos o de un martes aquí nuestro paciente si puede desayunar temprano y prefiere hacer un snack a media mañana y aguanta hasta la hora de la comida pero en la tarde anda dando vueltas por el refri en la cocina entonces podemos meter un snack con nuestra actividad física y cenar quizá nuestro adolescente si aguanta desayunar a las 10 de la mañana porque no le entra nada 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 más que un vaso de agua come podemos meter un snack para un refrigerio cenar pero en esa ocasión en un día en especial tuvo que desvelarse para entregar un trabajo entonces podemos incluir otro refrigerio no es lo más recomendable que a esta hora sigan comiendo pero bueno mencionábamos en las pláticas que se prefiere personas desmañanadas que personas desveladas porque rendimos un poco más en este autoconocimiento nosotros también necesitamos identificar si es hambre o antojo porque a veces estamos aburridos o tenemos sed o nuestra dieta no es completa te presento las 11 es de la nutrición si logramos evitarlas vamos a estar del otro lado con nuestra alimentación y nuestra salud no te digo que son de la noche a la mañana los cambios pero con que empieces con uno y te vayas proponiendo en familia en consenso cuál van a dejar lo vamos a hacer mucho más fácil están los enlatados los edulcorantes los empanizados embotellados empaquetados embutidos y engrasados y las cuatro que no son necesariamente de nutrición son las excusas el estrés el exceso y las emociones negativas hago mucho énfasis en que debemos de comer rico sano y en paz y que el momento en el que podamos estar la mayoría de los integrantes de la familia sentados en una mesa para convivir y comer sea lo más agradable ahora bien si tu plan de alimentación va a ser causa de estrés no va por ahí y tenemos que buscar alternativas distintas las excusas las tenemos todos y nos sobran cuando tú tienes tu plan de vida claro o tus metas a corto plazo más claras es más fácil quitarte las excusas aquí te pongo varias opciones de lunch que hice hace muchos años para mi hija y tienen los tres grupos principales para una dieta equilibrada y completa tiene carbohidratos tiene proteínas tiene grasas y la fuente de fibra como las frutas y las verduras por ejemplo aquí te pongo cuadritos de queso cereal que necesariamente tiene que ser de caja pueden ser barritas de arroz puede ser quinoa puede ser granola y el pistache también puedes observar sándwiches con pepinos y nueces antes mandábamos en la lonchera todo en diferentes stoppers pero qué crees aquí hay un sándwich con uvas o por ejemplo que hay una salchicha con galletas marías y maní oye pero acabas de decir que los embutidos son unas de las 11 es sí pero de lo que ofrece la industria alimenticia hay opciones y si nos vamos a salir del camino hay que hacerlo con estilo y con conocimiento y más adelante vamos a hablar de esas opciones esta frase se la oí a una maestra y me encanta y la repito siempre que puedo la dosis hace el veneno nada está prohibido si en tu plan de alimentación te quitan alimentos busca otra opción porque el objetivo en una consulta nutricional es que tú vayas por educación alimentaria y te enseñen cuánto comer de las cosas en qué momento y que escuches a tu cuerpo cuando él te dice cuándo sí y cuándo no no me caso con ninguna marca porque cada una ofrece lo que tiene pero sí es mi deber enseñarte a leer las etiquetas y cuáles de los ingredientes o productos con los que elaboran los alimentos son los que más beneficio pueden traer a tu salud entonces en los embutidos por ejemplo la pechuga de pavo con las salchichas de pechuga de pavo aunque son un poco más caras son bajas en sodio y te pongo aquí las marcas qué es lo que tienes que evitar o cuando leas las etiquetas que no te que no contengan glutamato monosódico que es un aditivo que le da sabor color y olor algo muy práctico que tenemos para las comidas son las costadas de pollo de atún de picadillo de tinga bueno si en tu paquete dice aceite vegetal en los ingredientes es que está frita el objetivo es que no tengan más de 5 gramos de grasa y te pongo las marcas que cumplen con esos requerimientos creo que esta es una de las diapositivas más esperadas las bebidas carbonatadas que nos dan saciedad y plenitud por las burbujas pero que no aportan energía entonces puedo consumirlas no engordan no tienen azúcar no pero tienen otros tantos ingredientes que van a contribuir a la descalcificación de huesos y dientes propician caries aumentan la presión arterial y pueden producir piedras en los riñones entonces usando nuestra parte obvia nuestra parte sabia nuestro conocimiento y ese libre albedrío nosotros tenemos el poder de elección de decidir cuándo sí cuándo no y cuándo nunca poder consumirlos hablábamos el otro día que hay un ejemplo de que los tacos sin refresco no resbalan pero no es algo que vas a hacer todos los días en tus siete comidas o en tus cinco comidas al día entonces si un día te sales del camino o un día haces un retiro de tu depósito de salud bueno en tu siguiente comida le abonas algo saludable con el hambre pasa lo mismo y lo tenemos como el malo del cuento sin embargo es uno de los principales protagonistas de nuestra dieta porque es fuente de carbohidratos la porción en la mayoría de los paquetes es una rebanada que equivale a 15 gramos de carbohidratos o azúcares y si es integral el pan va a tener un poco más por la fibra va a haber dos categorías si quieres un pan para controlar tu peso o un pan que sea un poco más saludable te dejo las marcas y bien importante que te fijes que los ingredientes no utilicen jarabe de maíz algo muy práctico que todas las mamás utilizamos es darles en la mañana a las criaturas un pan con esta crema chocolatosa deliciosa porque como es de avellanas creemos que es saludable y si pero también hay niveles te dejo las marcas de las cremas que son de avellana de almendra y de cacahuate en una porción de 5 gramos para que esté controlada no es a libre demanda por ser un poco más saludable que la tradicional ok pero es una mejor opción además ahora en la mayoría de los supers tú puedes ir a moler tus semillas y obtienes tu crema de manera instantánea si bien la granola está ganando terreno frente a los cereales de caja y con las nuevas normas donde ya no va a haber estimulantes para que los niños puedan decidir sobre cuál cereal escoger te dejo las marcas que son la mejor opción porque porque no tienen tanta azúcar y grasa no por ser granola per se quiere decir que esté equilibrada sea saludable y no aporte energía extra esta opción me encanta si tienes tiempo y como parte de salirte de la rutina o hacer alguna actividad y que te ayuden en casa en la cocina sopes son una alternativa increíble vas a la tortillería ya te venden la masa nixtamalizada lista no tienes que pelear con tazas y agua y sal y cuánto le tengo que poner y entonces haces uso de tu imaginación calabaza champiñones cebollita lechuga todo lo que quieras frijolitos o habas o lentejas aplastadas quesito panela una salsa casera con tomate verde su aguacatito mira hasta sal y ve porque ya va siendo hora de comer para condimentar sal ajo y paprika de que los vas a rellenar puede ser de pollo de picadillo de deshebrada del guisado que sobró en los últimos días no necesariamente tienen que ir fritas las puedes cocer en el sartén y deliciosas con una opción diferente no hay niño que se resista a un mac and cheese pero si le lees los ingredientes a la cajita azul tradicional te vas a dar cuenta no es que sea puro mugrero pero no es de las mejores opciones que tenemos yo aquí te pongo una receta que es fácil y rápida de hacer pones a hervir papas zanahoria en agua y esa misma agua una vez que estén cocidas la vas a utilizar para poder cocer tu pasta porque porque ahí van todas las vitaminas y los minerales de nuestros tubérculos después licúas con queso cottage o nuez de la india esas verduras añade sal y ajo en polvo decoras con tantita paprika y los sirves una opción muy diferente y muy sana y si se acerca el fin de semana y ya quieres aventar todo lo vamos a hacer con estilo una pizza casera hecha a base de coliflor la pones a cocer una vez que está lista la drenas las rayas la mezclas con dos huevitos sal pimienta ajo la pones en un pyrex no tiene que ser redondo no importa la forma y la metes al horno a que dora y quede crocante y después le añades perdóname tus ingredientes favoritos una salsa de tomate champiñones aceitunas frijoles espinaca cebolla queso al horno 20 minutos más y me dices qué tal quedó en verdad espero que estas opciones te sean de utilidad y promuevan tu creatividad y que puedas incluir a toda la familia para que también te echen la mano en pensar en hacer en picar en lavar en desinfectar e involucrarse en todo lo que viene alrededor de nuestra alimentación acuérdate que el que invierte en nutrición hoy ahorra en medicinas mañana te espero en la próxima cápsula donde yo invito pero tú decides